Música El Chaco no supe hablar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino Cantando a todo el final, nos daría en aquel lugar, que llevo conmigo Música Instante al amanecer, se escucha cantar las claves, y al fino de los hores sale, el pueblo da su poder El monstruo ganó el placer, cantor como la que, la lluvia siempre ha caído El vapor en el mar, y hoy que está bien y nada, y cuando van a sonar Esta fiesta va a comenzar, la marca volada El Chaco no supe hablar, que llevo conmigo La luna que alumbra más, y el brillo de las estrellas, nos encuentra donde quiera El cielo que hace mirar, no sé que no hay otra igual, como el de mi tierra Todo lo que ha vivido, la orilla del pico mayor, que en mi techo está aclamado Un tiempo que es muy feliz, no sé que no hay otra igual, que amor por el mar, que en mi techo está aclamado El patio recién regaló, debajo de la enramada, y hoy que está bien y nada, y cuando van a sonar La fiesta va a comenzar, la fiesta va a comenzar, la fiesta va a comenzar, la marca volada El patio recién regaló, debajo de la enramada, violines también guitarras, y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar, la fiesta va a comenzar, la marca volada Saúdate, la fiesta va a comenzar Más ya, la fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar ¡s invadirlo! Que tú la vivís, la linda leñita, salida al cielo Como dos estrellas, mirando la luna Y descontando la vida, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna A ganar en mis sueños, que volveré a ver Pero la distancia, pero al sueño de ser tu herido No voy a buscarle, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna A ganar en mis sueños, que volveré a ver No voy a buscarle, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna A ganar en mis sueños, que volveré a ver No voy a buscarle, ya no hay ninguna A ganar en mis sueños, que volveré a ver A ganar en mis sueños, que volveré a ver Pero la distancia, pero al sueño de ser tu herido No voy a buscarle, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna A ganar en mis sueños, que volveré a ver